Abuela sin gracia, una desalmada mujer, quiso bromear con su nuera y aprovechó que esta se fue a comprar verduras para coger a su bebé de seis meses de nacida, acomodarle en una caja de galletas y dejarla a la intemperie en medio del pasaje del sector Abarrotes del Mercado Jesús de Nazaret, del Distrito de la Esperanza. El hecho generó confusión en los comerciantes y compradores del referido Centro de Abastos, quienes en un inicio creían que se trataba de una menor abandonada. Una broma, sí, una broma han hecho de la señora porque dice que es de su nuera, la bebé. Yo he salido a ver un patita que se pone atrevido y como te digo, he venido y me da con la sorpresa que se trataba de la niña acá, pero lamentablemente no yo no encontré nada yo. ¿Pero estaba la niña con un cartón? Como diez y media, me decía, me decía. Al parecer, la autora de esta broma de mal gusto sería la encargada de este puesto de bisutería. Al ser sindicada por el agente de seguridad, abandonó su negocio y evitó a los hombres de prensa. Los seres humanos no se debe hacer de lo que pasa. Claro, no, 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 es una broma, usted puede decir, pesada, que la gente lo tome en serio y cualquiera puede decir que es una niña robada, ¿no? Entonces, este... ¿Esa niña es de la señora que vende acá? Sí, su nuera es que es, la niña. ¿La señora honesta ahorita? No, sí, por ejemplo. Es de... así fue Peñalpe, familia.